34 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, norma institucional básica, pero sobre todo un factor dinámico de estabilidad política y social, de estabilidad institucional. Un instrumento yo creo que muy útil y muy eficaz para una comunidad que evidentemente tiene sus graves problemas, sus grandes retos, pero que también tiene instrumentos, como nunca los ha tenido, para dar respuesta, además desde el ámbito autonómico o democrático, porque es en definitiva lo que conmemoramos con el Estatuto, conmemoramos también la Constitución y conmemoramos en definitiva el modelo autonómico, el modelo de descentralización política y administrativa que la propia Constitución del 78, muy prontito vamos a celebrar su 40 aniversario, pues construyó. Un estatuto, una norma, que como les indicaba, tiene carácter dinámico y que ya ha conocido tres reformas importantes. La del año 94, que se centró en las competencias, la del año 99, que se centró en las instituciones y finalmente la del año 2007, ahora se van a cumplir precisamente en 10 años, que se centró más bien en las personas, en los derechos de las personas y en los intereses de las personas. Ustedes saben que al comienzo de esta legislatura autonómica, creo recordar que en el mes de julio del año 2015, fuimos capaces en el ámbito parlamentario, con la nueva composición del mismo, de suscribir un importante acuerdo, la Junta, con los grupos parlamentarios de estas Cortes, en el que precisábamos cuatro cuestiones de comunidad en las que nos comprometíamos a trabajar conjuntamente. La primera, y la primera que cristalizó en un pacto, fue la referida a la reforma del modelo de financiación autonómica. En las últimas semanas hemos tenido algunas novedades, que lo que fundamentalmente reflejan es que, siendo un tema más que nunca abierto, porque lo ha abierto la última conferencia de presidentes, existe una voluntad, desde luego existe en la Junta, existe en su presidente, y me alegra constatar también en los grupos parlamentarios, de seguir caminando juntos en esa dirección de defensa de los intereses de Castilla y León en la reforma del modelo de financiación autonómica. Esa es la clave que está detrás de algunas de las decisiones que en esta materia hemos venido adoptando. Otro de los pactos se refería al impulso y a la culminación del nuevo modelo de ordenación del territorio, que ya había nacido en la legislatura anterior. Bueno, saben al respecto que ya está en las Cortes de Castilla y León el último de los proyectos de ley, el llamado proyecto de ley que establece y que aprueba el mapa de las unidades básicas de ordenación y de servicios en el territorio, y que, por lo tanto, ahí vamos a seguir trabajando para culminar ese proceso, en este caso de normativación de la ordenación, y desde luego hoy es un buen día también para recordar el impulso que desde el consenso debemos hacer a ese proyecto de ley. Un tercer ámbito de colaboración, de cooperación, de trabajo conjunto, era el que se refería a la búsqueda de un pacto de reindustrialización de Castilla y León. Un pacto por la industria en la comunidad con un objetivo muy claro, de que la industria en el horizonte del año 2020 participe y contribuya con aproximadamente el 20% de nuestro Producto Interior Bruto, el 20% de nuestra economía. Sobre esto, y además de los muy buenos datos de comportamiento de la industria regional en el año 2015 y 2016, he de constatar, he de subrayar y hoy he de agradecer de forma también muy especial el trabajo que durante las últimas semanas se está produciendo entre Junta y grupos parlamentarios, de una forma muy especial con el grupo parlamentario socialista, y que a mí me permite hoy ser razonablemente optimista en el avance hacia ese pacto por la reindustrialización tan importante. Y la cuarta de las cuestiones era relacionada precisamente con el estudio de una nueva reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Al respecto, quiero recordar, en primer lugar, que la Junta cumplió con su obligación de presentar unos textos básicos a las Cortes. En segundo lugar, que la Junta comprende perfectamente que la nueva cultura parlamentaria derivada de las elecciones autonómicas del último año con un nuevo número y mayor número de agentes políticos en las Cortes requiera su tiempo. Esto lo vamos a respetar. Pero también es verdad que nosotros hemos entendido que había algunos ámbitos en los que, desarrollando nuestras propias competencias legislativas, podíamos convertir en ley algunas cuestiones de extraordinaria importancia. Avances en materia de calidad democrática. Ustedes ya saben que en virtud de un proyecto de ley enviado por la Junta de Castilla y León, hoy Castilla y León cuenta con una muy moderna ley del Estatuto del Alto Cargo, donde se regulan cuestiones muy de actualidad hoy en España y donde en Castilla y León podemos decir que somos unos avanzados. Y también yo les puedo reiterar que es voluntad de la Junta, antes del próximo verano, remitir en esta materia otro proyecto de ley como será el que regule el diálogo civil y la participación ciudadana. Y el segundo de los ámbitos era el ámbito de la protección a las personas y a las familias más desfavorecidas. Saben ustedes que hace unos años nos tratamos de una red en la que es un método de trabajo, donde participamos sector público, sector privado, tercer sector. Sobre ello, en el pasado mes de diciembre aprobábamos un proyecto de ley, convalidado posteriormente por las Cortes, que flexibilizaba las condiciones de ese instrumento, que es la renta básica de ciudadanía establecida en Castilla y León. Y también saben ustedes, y yo les puedo confirmar, que es propósito de la Junta, antes del próximo verano, remitir el proyecto de ley que normalice esa red de protección, que lo haga un instrumento de protección, no solo en momentos de crisis, sino también en unos momentos de mejora económica, como son los momentos actuales, y que en definitiva garantice a las personas y a las familias con más riesgo de exclusión esos instrumentos que son claves como derechos para su protección. Todo esto es lo que a mí me sugiere la conmemoración de este aniversario del 34, cumpleaños del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Pero no puedo finalizar esta intervención sin hacer una especial y una cariñosa referencia a, yo creo que una decisión muy acertada de las Cortes, de su presidenta y de su mesa, de conceder este año, con ocasión de este nuevo día del Estatuto, la medalla de las Cortes de Castilla y León a las comunidades de castellanos y leoneses en el exterior, vulgo de los emigrantes de Castilla y León, fundamentalmente en algunas de las comunidades más significativas, más numerosas, más antiguas como son las de nuestros paisanos en Iberoamérica, en Hispanoamérica y de forma especial en México, en Cuba y en Argentina. Yo creo que nos estamos esforzando, yo he tenido esta misma semana la oportunidad de reunirme con ellos por cumplir los tres derechos que a estas colectividades y que a estos ciudadanos de Castilla y León les reconoce precisamente nuestro propio Estatuto de Autonomía. El primer derecho, el de compartir nuestra vida social y cultural. Ese no es un derecho, eso lo tienen ellos asumido, es un gran ejemplo de ese corazón generoso que es capaz de albergar al mismo tiempo la patria que les recogió y desde luego la patria chica en la que nacieron específicamente Castilla y León. Ellos son los máximos defensores de nuestras raíces, de nuestra tradición, de todo lo que significa Castilla y León allí para las siguientes generaciones. El segundo de los derechos es el de la participación en nuestra vida política y bueno, no por casualidad, el pasado lunes precisamente estas entidades se reunían para participar en una labor que para nosotros es muy importante teniendo en cuenta que hablamos de uno de los grandes problemas estructurales de la comunidad como es el problema demográfico y saben que hay una mesa específica con nuestros emigrantes para que también contribuyan, para que también aporten y por tanto para que también participen en la acción política y en la vida política de Castilla y León. Y la tercera es el derecho, en algunos casos también se ha avanzado y también sobre esto hay una mesa de colaboración con ellos para que puedan, en algunos casos, retornar, para que puedan vivir y para que puedan trabajar en Castilla y León. Yo creo que hoy es también un gran día para el homenaje, vuelvo a decir, a aquellos que en circunstancias bien complicadas tuvieron que salir de esta tierra, a aquellos que son en cualquier caso ejemplo de un amor por encima de todo pero también de un corazón esponjoso, de un corazón generoso que es capaz de compatibilizar tantos amores, pero entre ellos sin duda alguna Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.